El Departamento del Tesoro impuso hoy sanciones en contra del hijo de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el presidente Trump conversó con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre la crisis de Venezuela. Orián Brito nos acompaña en el estudio y tiene un informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Siguen las sanciones. Estados Unidos redobla la presión en contra del régimen de Maduro al sancionar a su hijo Nicolás Maduro Guerra, quien según el Departamento del Tesoro ha disfrutado de la corrupción del régimen que encabeza su padre. El Departamento del Tesoro impuso sanciones en contra del hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, por ser diputado de la ilegítima Asamblea Constituyente y por disfrutar de la corrupción del régimen que encabeza su padre. Las sanciones contra el hijo de Maduro surgen además luego de la explosiva declaración del que fuera director de la Policía Política del SEBIN, Christopher Figuera, que acusó a un asistente del hijo de Maduro por haber creado un monopolio para comercializar oro. Además dijo que el propio gobernante es... Él es responsable, él es el jefe de esa empresa criminal, pues su familia está involucrada en eso. El ministro de Industria, que es el vicepresidente del área económica, está involucrado en eso. El ministro de Finanzas está involucrado. El presidente del Banco Central está involucrado. El hoy sancionado Nicolás Maduro Guerra ha sido parte de la retórica del régimen de su padre en contra de Estados Unidos. Además ha amenazado en el pasado al propio presidente Trump. Los fusiles llegarían a Nueva York, señor Trump. Llegaríamos y tomaríamos la Casa Blanca. Porque esto de Vietnam quedaría pequeño, como dirían mis antecesores. Con esta medida, todos los bienes que pudiera tener Nicolás Maduro Guerra en Estados Unidos quedan confiscados. Entre tanto, el presidente Trump, en medio de la cumbre del G20 en Japón, sostuvo una reunión con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Trump se refirió a la situación de Venezuela. Las cosas llevan tiempo y estamos trabajando, pero estamos con la gente de Venezuela. Estamos trabajando también muy estrechamente con Colombia para ayudar a ese país, porque en realidad hay una crisis humanitaria. Ambos países acordaron aumentar el cerco económico para asfixiar al régimen de Maduro. Y les digo... Por otro lado, en la Asamblea General de la OEA fue debatido el éxodo de los venezolanos. La delegación venezolana informó que ya son más de 4 billones los que se han ido de ese país. El segundo éxodo más grande del mundo después de Siria. Seguimos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!